Visto que hay algunos errores básicos, antes de continuar con nuestro juego que estamos haciendo aquí, con las templates, y metiéndonos ya en un poco en harina de templates un poco más serias, he decidido dar un pequeño paso atrás. A clase de hoy vamos a partir de cero, vamos a hacer una especie de mini arquitectura de componentes en la tarde de hoy solo, haciendo un poco de breve resumen de lo que hemos visto hasta ahora y de repasar algunos detalles con la intención de que las dudas que tengáis y las dudas que tenéis podamos resolverlas, ¿vale? Porque hemos estado haciendo hasta ahora una arquitectura y ahora también la situación que ocurre es que como tenemos un montón de cosas, nos vamos a programar y no os acordáis de la mitad de lo que tenemos hecho. Entonces, para que no sea así, vamos a hacer hoy un mini arquitectura de componentes de base, sin más mínimo, con la intención de ver los detalles concretos de cosas que están fallando y de ver las templates de forma más sencilla, más sencillo que la semana pasada y más sencillo que lo que vamos a ver a continuación porque, ojo, a partir de la semana que viene vamos a tener que utilizar un poco más las templates en serio para darle potencia a nuestro motor. Entonces, mejor que primero entendamos bien lo que estamos haciendo. Entonces, si yo quiero hacer una mini arquitectura, empiezo por lo básico. Y si empiezo por lo básico, me hago una struct entity, ¿no? A la que le pongo una posición x y y le pongo un sprite. Un entity, ¿sí? Un entity. Y ahí está. Vale, como esto es de un motor, vamos a separar lo que es el motor de lo que es nuestro juego. ¿Sí? Y lo separamos. Nada raro. Nada complicado, nada especial. ¿No? Entonces, vamos a pintar entities, ¿no? Para eso lo vamos a hacer de una forma rápida y sencilla en consola. Pintar en consola se puede hacer muy fácil utilizando secuencias de escape ANSI. Ya hemos hablado de las secuencias de escape ANSI, ¿verdad? ¿Sí? ¿Os acordáis? ¿No? Bueno, no pasa nada. Voy a hacer una función para borrar la consola, un clear screen, CLS, ¿vale? Y esto basta con hacer así. Ya está. Barra 0, 33 es el carácter de escape en octal. Si queremos meter un carácter cualquiera en una cadena en C++, barra 0, le indica que es octal. Ponemos el número en octal. Ya está. Ese es el 27 en octal. 33. Que básicamente es el carácter de escape. Escape corchete H, escape corchete J. Mandando esa secuencia a la consola, la limpiamos. Es una secuencia de escape ANSI, un comando, sin más. Vale, se está quejando. ¿Por qué? ¿Porque no he incluido Iostream? No, se está quejando porque le da la gana. Y por eso ha dejado de quejarse ahora mismo. Porque no he incluido Iostream y no voy a incluirlo. Porque he incluido cstdio, que es básicamente la versión C++ de stdio.h. ¿Vale? Por eso llevan el C delante. Y esto de aquí, putz. ¿Cuántos conocéis putz? Nadie. Putz es una versión más simple que printf. Es putstring. Y que simplemente imprime un string sin formato. Printf la diferencia que tiene es que nos permite meter cadenas de formato y meterle parámetros. Esto es una cadena. A pelo y la imprime añadiendole un barra en el final. Ya está. Más simple que printf. Con eso puedo borrar la pantalla. ¿Vale? Si yo ahora hago así. Cds. Teóricamente, si yo compilo esto. Con mis estándares. Le voy a poner para que me avise de mis cositas. Por si metemos la pata en algo. Si ahora pongo game. No hace ni caso. Básicamente. ¿Por qué no nos hace ni caso esto? A ver. Decidme. ¿Qué puede estar pasando aquí? No es muy complicado el código, ¿no? Y de hecho ahí abajo le dice. Uy. Que no comparten el mismo espacio. Yo diría que sí, ¿no? De hecho no sale nada. ¿No? ¿Me ha hecho un salto de línea? No, no ha hecho ni un salto de línea. Vamos a probar. No hace absolutamente nada. ¿Qué magia es esta? Vamos a ver que... El mejor debug de la historia. Ya ni c-out. Creo que ya sé lo que está pasando. Este no es el que quería. Esto es lo que está pasando. Que estoy editando otro fichero. Básicamente. Bueno. Mala suerte. Vamos a guardarlo donde debería estar. Que es aquí. Y ahora sí. Vamos a ver si va bien. Ahora sí. Borramos la pantalla. Y dimos hola. ¿Vale? Hasta aquí muy básico. Lo que tenemos. Pero ya hemos metido la pata una vez. Para empezar. Así para que veáis lo fácil que es meter la pata. Y lo difícil a veces que darse cuenta de dónde hemos metido la pata. Nada que nos haya ocurrido. ¿No? Bueno. Siguiente cosa que necesitamos. Si quiero imprimir una entidad que tiene un xy y un sprite. ¿Vale? Lo que voy a necesitar xy. Tengo que tener algo para posicionar en pantalla. En la posición xy. Entonces me voy a crear. Una función. Que me permita poner en una posición en pantalla. Y esto igual que antes. Pero ahora con printf. Y aquí. Le voy a poner un numerito. Otro numerito. Y la h. Y esto. La y. Y luego la x. Tal cual. Escape corchete. Numerito punto y coma numerito h. Y eso me posicionará el cursor en una posición de pantalla. Y ahora que tengo eso. Me haré una función draw. Que lo que va a coger es una entity. Y entonces esto es tan fácil como hacer. Locate. Entity x. Entity y. Y. Lo siguiente va a ser un. La ponía abajo. ¿Conocéis putchar? Pero podéis imaginar lo que hace, ¿no? Simplemente escribe un carácter. Ya está. ¿Vale? Bien. Con esto. Yo ahora ya. Debo de poder. Imprimir entidades. Pregunta primera. ¿Cómo creo una entidad? Entity. Tengo que poner ECS. ¿Por qué? Arriba también tengo que poner ECS. Aquí se queja. Entity no está definido. ¿Por qué? Porque entity está dentro del namespace. Así que esto es un ECS entity. Y entonces aquí tendré que ponerlo igual, ¿no? ¿Sí? ¿Qué nombre le pongo? Player. Me gusta más player. Venga. ¿Qué más? Y lo inicializo. Y lo inicializo. ¿Vale? ¿Así? O así. El otro mola más. ¿Y este puedo usarlo? Si no tiene constructor, ¿no? ¿No? ¿Así no valdría? ¿Por qué? No hay ninguna función constructor definida que tenga estos tres parámetros, evidentemente. Pero, ¿y si hago así? ¿Se crea por defecto? No. El constructor por defecto existe desde el principio. De hecho. Y eso es una de las cosas que a veces uno no sabe. Esto, si nos vamos aquí al Compiler Explorer, ¿vale? Página gotvolt.org. Tenéis ahí arriba, Compiler Explorer. Yo pongo el código aquí y esto me saca el ensamblador. ¿Vale? Pero ahora no me interesa el ensamblador. Ahora me interesa más bien una cosita que hay aquí, que es esto. Esto de aquí, que está comprimido porque lo tengo todo magnificado. Esto es el CPP Insights. Y CPP Insights, si pulso, veréis que lo que hace es que cuando le doy aquí, lo que me saca aquí al lado es lo que el compilador entiende de lo que yo he puesto ahí. Esta es la versión que el compilador ha entendido de lo que hay en ese lado. Como veis, aquí está el namespace CSS, aquí está el struct entity, me lo ha separado. Líneas. Ha puesto pretty, por así decirlo, ¿vale? Aquí veréis que hay cositas interesantes. Fijaos lo que hay ahí. Me ha metido un static cast a int. ¿Por qué? Esto de aquí, el porciento de espera un int, básicamente. Este porciento de espera un int. Y esto es un int8t. No es un int. Así que hay que convertirlo a int. Static cast a int. Es básicamente lo que ha hecho. Y lo mismo ha hecho con la i. Fijaos. Eso se está haciendo. Vosotros no sois conscientes de ello. Lo se está haciendo. Y esto es lo que nos está diciendo esta web, el compilador. Lo mismo pasa aquí. Fijaos. Putchar le hace un static cast a int del carácter que tenemos aquí, del char. Porque putchar usa ints. No usa charts. ¿Vale? Así que le haces static cast. Y fijaos, aquí abajo, el fs player, que aquí él lo ve como una llamada al constructor. Exactamente igual. Lo que sí que es verdad es que aquí no me ha sacado algo que yo esperaba que sacase. Y es que struct entity tiene un constructor. Pero no lo pone. Misterioso. No sé si será porque estamos usando otro estándar. A ver. No. No lo pone. Bueno. En otros lo veremos. ¿Vale? El caso es que esto es una llamada al constructor. Y sí que podemos hacerla porque el constructor siempre existe por defecto. A no ser que yo cree un constructor con parámetros. Si yo ahora le creo un constructor con dos o tres parámetros, el constructor por defecto automáticamente se elimina. A no ser que yo lo vuelva a añadir. Y para eso existe lo de igual a default y todas estas cosas. ¿Vale? Vale. Player. Vamos a poner datos. Vamos a ponerlo en la posición de pantalla 6.3, por ejemplo. Y el player es un arroba. ¿Cómo no? Player es pelemán. ¿Claro? ¿Vale? Vamos a dibujarlo, ¿no? Después de borrar. Draw player. ¿Sí? Debería funcionar. Y para que una vez dibujado no me salga directamente del programa, no salga fuera, lo que voy a hacer es añadirle al final un getchar para esperar una pulsación de intro. ¿Vale? Compilo. Lo ejecuto. Borra la pantalla. Y lo pone en la posición 6.3. Ya tengo lo básico. Ya puedo dibujar cosas en una posición de pantalla. Ya tengo entities. Lo básico. Principal. ¿Vale? Voy a comprimir estas funciones para que... En total no les vamos a prestar ahora mismo mucho espacio. Ahora lo seguimos viendo. Pero claro, esto no es un... No es un sistema orientado a componentes. Y una de las cosas básicas para empezar es... Antes de meternos con el tema de componentes... Yo a esto le podría decir el sprite. Este de aquí en vez de ser un char... Podría ser... Un sprite. ¿No? Y el sprite podría tener aquí... Cosas. No vamos a entretenernos en... Lo que sea que tenga. ¿No? Tiene cosas. Entonces yo aquí... Voy a... Para mantener la compatibilidad no voy a quitar el SP. Voy a añadir un sprite. ¿Vale? Y este lo llamo sprite. Pero este en vez de ser... Va a ser un puntero. Primera cosa que hay aquí. Si dejo esto así, ¿por qué está mal? Porque el puntero podría inicializarse... A cosas random. Y no es lo que queremos. ¿No? No queremos que se inicialice a cosas random. ¿Vale? Así que... Le podemos poner... Lo mismo podríamos hacer con las demás variables. Y ponerles valores por defecto. Que deberíamos. Pero particularmente un puntero es especialmente peligroso. ¿Vale? Y que hay que tener cuidado. ¿Vale? Yo tengo... Un puntero a sprite. Claro, ahora que tengo un puntero a sprite... Aquí tengo un problema. Y esto es algo que tenéis que entender. Si yo ahora tengo un puntero a sprite... Mi pregunta es... ¿Esta clase... Es dueña del sprite al que ese puntero apunta? ¿O espera que alguien le pase ese puntero simplemente para tenerlo como referencia? ¿Él? O sea, esa clase, según tú, espera que alguien le pase el puntero. O sea, que el sprite ya sea algo que existe... Y le pasamos un puntero. ¿Por qué? No tiene ningún constructor, pero se lo podemos hacer. No reserva para el sprite, pero podríamos poner un constructor para que lo reserve, ¿no? Podríamos hacerlo. La pregunta es, no es si ahora es, sino si esa clase debe o no debe poseer el sprite. Es una cuestión de diseño, claro, pero esa es la cuestión que nos tenemos que hacer cuando creamos una clase. Yo ahora estoy teniendo una clase que simplemente debe tener punteros a sprites, pero que el sprite no es suyo, sino que apunta a un sprite que existe. O lo que hace la clase es crear un sprite y poseerlo. Y si otros lo quieren ya le daré un puntero a los demás. Gracias. 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 Gracias.